¿Qué tal amigos? Pues estamos aquí en un encuentro muy agradable, muy positivo y pues nos hemos ahora sí que reunido con esta banda tan importante de Nayarit y ellos son... ¡La Banda Ráfaga! Banda Ráfaga, muy buena onda, un caluroso saludo y felicitación a los muchachos Los vamos a ir entrevistando de dos en dos Ellos son doce muchachos y aquí tenemos a mi izquierda Al compañero Martín Ledesma, uno de los cantantes y guitarristas de Banda Ráfaga Martín Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban, vocalista de la Banda Ráfaga Esteban, pues vamos a ver su vestuario, lo más importante que traen unas botas muy bonitas, su ropa muy correcta ¿Y tienen por ahí algún patrocinador? ¿Me pueden platicar al respecto? Sí, pues mira, pues le vamos, queremos dar las gracias a nuestro amigo, este, el general que es el que nos viste y nos calza, pues tú verás las botas, chalequito, tejana, todo Este, pues ahí estamos y también a Mayello Promotion, también que gracias a él pues acá venimos a dar la vuelta acá en Estados Unidos a trabajar Pues amigos, muchas gracias a Marcos, también Mayello Promotions y han trabajado por muchas partes, ¿dónde han andado recientemente, señor? Bueno, hemos estado en Washington, hemos estado trabajando ahí en Seattle, en Washington Estamos también, esta próxima semana vamos a Reno, a Nevada Si Dios quiere, primeramente me dio, si hemos estado aquí en los alrededores de Los Ángeles de aquí de California, mentiras a Dios nos ha ido bien y hemos estado trabajando duro Felicidades Banda Ráfaga, pues nosotros continuamos, vamos a comerciales pero más adelante vamos a conocer más integrantes, las noticias, las novedades, los discos, los chismes y todo referente a Banda Ráfaga ¡Gracias! ¡Gracias!